La historia de la monja poseída, María Crotifissa, ha cautivado la imaginación de estudiosos, historiadores y entusiastas de lo sobrenatural durante siglos. El descubrimiento y posterior desciframiento de su enigmática carta han generado intensos debates y especulaciones sobre la naturaleza de sus experiencias y las fuerzas involucradas. El tiempo de María Crotifissa dentro de los muros del convento estuvo marcado por sus persistentes afirmaciones de ser atormentada por el propio diablo. Desde los primeros años de su vida religiosa, ella confiaba en sus compañeras monjas, compartiendo sus miedos y ansiedades acerca de la presencia demoníaca que parecía perseguirla en cada momento. Describía encuentros perturbadores con fuerzas malignas, vívidas visiones de oscuridad y voces perturbadoras susurrándole al oído, intentando seducirla para que abandonara su fe. Las otras monjas fueron testigos de los angustiantes episodios de María, observándola temblar de miedo al acercarse al altar del convento e incluso desmayarse bajo el dominio de fuerzas invisibles. Su estado atormentado era evidente, y las monjas se preocupaban cada vez más por su bienestar y las batallas espirituales que parecía librar. Fue el 11 de agosto de 1676 cuando encontraron a María en su habitación, retorciéndose en el suelo con el rostro manchado de tinta negra. Apretada en su mano estaba la misteriosa carta, que afirmaba haber escrito mientras estaba poseída por Satanás mismo. El lenguaje en el que estaba escrita la carta desconcertó a los habitantes del convento. Era una amalgama desconcertante de latín, griego, árabe y símbolos desconocidos, desafiando a los estudiosos que intentaron descifrar su significado. Durante casi cuatro siglos, estudiosos y expertos en historia religiosa y ocultismo se dedicaron a desentrañar los secretos ocultos en las páginas de la carta. Analizaron su contenido enigmático, buscando comprender las experiencias que afligieron a María Crotifissa y la naturaleza de las fuerzas que la poseyeron. En 2017, con la ayuda de tecnología avanzada y el uso de un programa de software obtenido en la web profunda, los investigadores lograron avances significativos en la traducción de la carta. Aunque solo se descifraron aproximadamente el 70% de su contenido, las porciones traducidas proporcionaron inquietantes perspectivas sobre el Calvario de María. Según el texto traducido, María detalló su continua batalla contra fuerzas demoníacas y los incansables esfuerzos de Satanás por seducirla para que abandonara su devoción a Dios. Describió visiones terribles, voces susurrantes que la provocaban y trataban de tentarla, y una constante presencia opresiva que la rodeaba. La carta también mencionaba símbolos y figuras oscuras que los estudiosos tuvieron dificultades para comprender, sospechando que estaban relacionados con rituales ocultos o lenguajes secretos utilizados por las entidades demoníacas. El desciframiento parcial de la carta generó gran interés y debates acalorados entre los expertos en historia religiosa y ocultismo. Algunos creen firmemente que María Crotifissa fue víctima de posesión demoníaca, señalando los fenómenos extraños presenciados por las otras monjas y la naturaleza misteriosa de la carta como evidencia. Argumentan que su sufrimiento sirve como un testimonio espeluznante de la realidad de la guerra espiritual y la batalla entre el bien y el mal. Por otro lado, los escépticos y aquellos con una perspectiva más científica proponen explicaciones alternativas. Sugieren que María podría haber sido afectada por enfermedades mentales, como esquizofrenia o trastorno de identidad disociativo, lo que podría explicar sus experiencias angustiantes y la creación de la carta encriptada. Enfatizan la importancia de abordar tales fenómenos con escepticismo y someterlos a rigurosas investigaciones antes de aceptar afirmaciones sobrenaturales. Independientemente de la interpretación, la historia de María Crotifissa ha perdurado a lo largo de los siglos como una leyenda enigmática y escalofriante. Sirve como un recordatorio de la intrincada interacción entre la fe, la mente humana y la eterna lucha entre el bien y el mal. Aunque la verdad detrás de las experiencias de María puede seguir siendo esquiva, su historia continúa intrigando, desconcertando e invitando a la reflexión sobre los misterios de la psique humana y las fuerzas invisibles que moldean nuestro mundo.